Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandejuegos.com, visítela siempre. Hoy vamos a jugar con Elsa y Moana de vacaciones. Lo primero que vamos a hacer es darle play. Ok, continuar. Elsa está invitando a Moana a que vaya a su ciudad natal Arendelle, pero necesita primero escoger una ropa adecuada. Lo primero que vamos a hacer es escoger el peinado. Vamos a escoger esto. Lo segundo sería la ropa. Está la azul, la amarilla y la roja con azul y amarilla. Esa es la que voy a escoger. Aquí, ya que tenemos ropa, ninguna de estas dos vamos a utilizarla. Estas serían las joyas. Me gustan más los que tienen brillantes, pero le quedan mejor los azules. El sombrero sería el amarillo para que combine con su vestuero. Y por último los zapatos azules para que resalte en su vestuero. Perfecto, ya está lista. Ahora solo falta que viajes de Hawái a Arendelle para ir con su amiga. Ahora solo hay que tomarle unas fotos. Le vamos al carretero y empieza a tomar varias, varias, varias fotos. Perfecto, ahora Elsa va a visitar a Moana. Ahí es donde Moana la está invitando. Elsa tiene que buscar ahora ropa para ir a Hawái. Perfecto, primero es el peinado. Uno corto, este y este. Me gusta más el que está suelto. Perfecto, ahora la ropa. La que vamos a escoger es la azul con rosado. Se le va muy linda. Esto y esto no lo necesitaremos ya que ya está vestida. Ahora son las joyas. Utilizar las azules. Perfecto. Los sombreros. Ajá, vamos a escoger mejor el lente que se encuentra y la flor roja y amarilla. Ahora los zapatos. Vamos a escoger esos azules y rosados para que combine con su vestuario. Y lo último. Vamos a escoger esas flores rosadas con naranja. Perfecto, ya está lista. Ahora le damos al show para que viaje de Arendelle a Hawái. Y tomarle las fotos. Perfecto, ahí está la cámara. Le unimos en la cámara. Y en el carrete. Ahí toma las últimas fotos. Y ya está listo. Bueno, adiós amigos. Recuerden visitar siempre la página pandejodos.com Hasta el próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!